Las personas usuarias y el funcionario judicial tienen una cita para exponer su visión y los requerimientos de la Administración de Justicia en el primer circuito judicial de la zona sur del país, ubicado aquí en San Isidro del General, durante la realización del Consejo Ampliado. Las sesiones de trabajo se realizarán el jueves 11 de abril a las 1.30 de la tarde y el viernes 12 de abril a las 8.30 de la mañana en el Auditorio de los Tribunales de Justicia en Pérez Celedón. Se denomina Consejo Ampliado porque es una sesión pública que reúne a las máximas autoridades judiciales con actores de diversos sectores de la zona, población judicial, organizaciones de la sociedad civil, personas usuarias y entidades públicas y privadas del Cantón. Participarán magistrados, magistradas de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Superior, jerarcas del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial, así como representantes del Consejo de Administración, del Circuito Judicial y autoridades judiciales administrativas. En estos espacios de trabajo se analiza la situación del circuito judicial y el desempeño de los distintos despachos judiciales destacados en la región. Además, se abren espacios para conocer sus requerimientos y necesidades. También permiten un diálogo directo con las personas usuarias para conocer su visión y percepción de los servicios judiciales que reciben, y esto permite una retroalimentación sobre las mejoras que deben emprenderse. Para este viernes 12 de abril, el Consejo Ampliado iniciará a las 8.30 de la mañana y contará con participación de Fuerzas Vivas de la Comunidad, Asociaciones de Desarrollo, Grupos Cantonales, Instituciones Públicas y Entes Privados.